Cuando vives un rodeado de lo mejor, no necesitas nada más, porque esto, lo que tenemos, lo que somos, es suficiente. De aquí, de kilómetro cero, aceite de oliva virgen extrahurtante, somos de aquí. Los romanos fueron pioneros en muchas prácticas agrícolas, por ejemplo, a ellos les debemos la plantación de nuestros olivos y también la elaboración del aceite. Esto quiere decir que en Navarra, desde hace más de 2.000 años, se elabora el oro verde. ¿Y por qué decimos que es oro? Pues muy sencillo, porque además de condimentar nuestros productos gastronómicos con el mejor sabor, el aceite virgen extrahurtante es muy beneficioso para nuestra salud. Un aceite elaborado en nuestra tierra con más de medio siglo de historia. Yo apuesto por el producto local. Yo soy de Urzante. Los romanos vivieron en Navarra y nos dejaron un importante legado. Por ejemplo, nuestro idioma se deriva del latín. ¿Y qué decir del calendario actual que lo creó Julio César? Y el derecho romano, que es para el verano, como dicen sus profesores. Todo ello y mucho más nos han dejado los romanos, como por ejemplo las construcciones hidráulicas y también construcciones urbanísticas. Y una de las frases más célebres de los romanos, y que todavía la seguimos diciendo, dice así. Todos los caminos iban a Roma. Por ejemplo, en la ciudad de Cara, tenían que pagar sus impuestos a Roma. Eligieron esta localidad por estar situada cerca del río y por estar muy próxima a Pompaelo y César Augusta, es decir, Pamplona y Zaragoza. Pues ya estamos en el yacimiento de Cara, estamos con el arqueólogo Alexandre Duró. Y te tengo que preguntar, ¿es cierto que los romanos en las balas ponían ya amenazas y que eran un poco... Violentos eran un poco. Sí que es verdad que los proyectiles de onda, que mayoritariamente estaban hechos de plomo, solían escribir mensajes para que los que los tenían que recibir, si no los recibían en la cabeza y les mataban, pues vieran quienes estaban amenazando. En Cara, cuando se intervino en los años 70-80, se hicieron varias catas y así, y la única cosa que conservamos de ese momento es este espacio, que ahora mismo no te sabría decir la superficie exactamente, pero que forma parte de su urbanismo, pero no es solo lo que hay, sino que al ser una ciudad, pues tenía la zona del foro, la zona del templo, tendría otras zonas por debajo de la actual ciudad de Santa Cara, que dibujan eso, una ciudad, una articulación de calles en dirección norte-sur, este-oeste, con sus aceras, con sus pasos para no mojarse a los pies. ¿Esto quiere decir que eran como los pasos de peatones de ahora? Pues en principio, a cada uno de los lados de la calle principal estaban las aceras para poder acceder y para no mojarse a los pies, y para que evidentemente el agua, las pluviales bajaban por sobre la calle, pues cuando llovía fuerte, pues para que pudieras cruzar la calle sin mojarte a los pies. Pues por ejemplo, este sitio está muy bien porque realmente tenemos las dos aceras de la propia calle, y vemos la anchura que tiene, es una calle estrecha, que baja en dirección hacia el río, en dirección sur, y tenemos los tres pasos para poder pasar de una acera a la otra, donde nos daría acceso a otra acera, donde se pueden intuir en algunos de los sillares, es como veis este de aquí, ese de allá, y ese de allá más al fondo, que son basas de columnas, porque probablemente aquí lo que habría es una avanzadilla, con sus columnas para arriba, un tejadillo, protegiendo como si fuera la acera debajo de un soportal. De hecho, justo aquí podemos ver también el sistema de la evacuación de las aguas, aquí delante lo que hay realmente es una gran casa, y esta parte de aquí, el interior, esto estaríamos en la acera, y aquí estaríamos en el interior, lo que tenemos es un patio, un patio donde confluye el agua, y cuando llueve, pues la evacúa hacia el exterior. ¿Y por qué tiene un patio? Pues cuando entras a su casa, para que puedas, te lo pueda enseñar, te puedo enseñar un patio, mira qué poder tengo, qué tal, te enseño mi patio con mis flores, y te recibo un recibidor, pero bien hecho. No está aquí la ciudad de Cara, porque sí, sino está aquí, porque por aquí pasa la vía romana, que viene desde la capital de su capital administrativa, que sería Zaragoza, que ahí se le gusta, para dirigirse hasta Irún, hasta la salida al mar, hasta Ollaso. Entonces, entre medio de ese camino, aparte de Cara, estaba Pompaelo, es decir, la capital de este territorio. Cara, dentro de su territorio, era, es decir, en relación a Pompaelo, era la ciudad más importante en toda esta vega que tenemos aquí. Es una zona de alta productividad agrícola, y luego tenemos toda la Sierra de Ujue, que es un sitio donde hay un montón de canteras de origen romano. En los últimos años se han reinvestigado un poco materiales que se habían sacado en las primeras excavaciones, y tenemos la, siempre se ha hablado de una cabeza de mármol que había aparecido aquí, estaba como así, como una cabeza de una estatua, y realmente es un retrato del Augusto divinizado, es decir, es un retrato del emperador Augusto, que, en este caso, en la ciudad de Cara, aparece. ¿Por qué aparecen esas cosas? Pues, bueno, el culto a la persona también es muy importante en época romana, y es un hallazgo, ¿no?, haberse podido identificar que esa escultura realmente pertenecía a una representación de Augustia, es decir, una representación del emperador. Te voy a poner en un compromiso. ¿Para ti cuál es el mejor o el mayor legado de los romanos? El concepto de ingeniería, es decir, a través de medios mecánicos, que ahora estamos aquí todos digitalizados y tal, y no sabemos hacer nada sin un móvil, esta gente eran capaces de diseñar grandes obras lineales con unas pendientes mínimas para que hubiera poca rozamiento, para que los carros pudieran ir más rápido, eran capaces de evacuar las aguas, hay un montón de... Hace poco, en Toledo, salió que la propia cloaca de época romana evacuaba mejor las aguas de una lluvia torrencial que las obras modernas. ¿Y algo que no te guste de los romanos? Que también las hay, ¿eh? Eran esclavistas, cuando no estabas de acuerdo con ellos te mataban, asesinaban a toda la gente que pensaba diferente, eran un imperio, ese primer imperio era un... un agente que se expandió por Europa a... o te estás de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo conmigo, si no estás de acuerdo conmigo te quito de en medio. Lo que hay que hacer es venir hasta aquí, hasta Cara, visitar este yacimiento y ya que estamos aquí, ir a la torre, ¿no? Evidentemente, porque la torre no está aquí solo porque sí, sino porque forma parte de ese control territorial, de este paso natural que ya en época romana ya sabían la importancia que tenía y en época medieval también estaban muy pendientes de la importancia que tenía controlar este paso, esta cuenca baja del río Aragüen. Lo que está claro es que han pasado los siglos y seguimos defendiéndonos. Como no podía ser de otra manera, el alcalde de la localidad de Santa Cara tiene que estar aquí vigilando esa torre mayor de este castillo que es otra de las maravillas de esta localidad, ¿no? Sí, así es, es uno de los símbolos, que el pueblo está identificado con la torre desde hace muchos años. De hecho aparece en el escudo. Eso es, aparece en el escudo, hay varias asociaciones que llevan el nombre también de la torre, o sea, el pueblo de Santa Cara está muy identificado con la torre. Al alcalde le preocupan las excavaciones, el seguir trabajando, profundizando sobre la historia de la localidad y eso se ve con diversas actuaciones que estáis llevando a cabo. Sí, nos preocupa, bueno, lo que intentamos es conservar el patrimonio que tenemos, o sea, intentar hacerlo de la mejor manera posible para poder atraer turistas que nos puedan conocer, pero sobre todo también ver un poco la identidad, de dónde venimos, quiénes estuvieron, porque fueron los primeros pobladores de lo que es hoy en día Santa Cara. Hay que intentar promocionar el turismo autóctono y sí hay que decirlo, pues que este año de pandemia nos ha favorecido en ese sentido, ya que al estar vetado o no poder salir fuera de la comunidad, pues la gente ha decidido y ha hecho turismo autóctono interior y la verdad es que estamos muy contentos en ese sentido. Cuando al alcalde le dicen, voy a ir a pasar el día a Santa Cara, organízame una serie de visitas, ¿qué es lo que podemos hacer? Sí, pues bueno, ahora podemos decir que tenemos un paquete ya organizado, entonces podríamos empezar por el yacimiento romano de Cara, ver in situ un poco cómo se asentó, cómo está el yacimiento, qué es lo que se hizo y ver un poco las viviendas y hacernos un poco la idea de cómo vivía en aquella época. Después pasar al aula arqueológica que tenemos, en el cual hay expuestos diferente material, que salió de una primera intervención que se hizo en las ruinas, tenemos también un vídeo en el cual explica un poco cómo fue la evolución de esa población y después subirnos aquí, trasladarnos aquí donde estamos y contemplar lo que es la torre, ver un poco las actuaciones que se han venido haciendo de dos años aquí en campamentos arqueológicos y ver las visitas, las visitas sobre todo del Valle del Aragón que tiene unas visitas espectaculares. ¿Y al alcalde hay alguna frase de los romanos que le guste mucho y que la suele decir? Hombre, suele decir, pero bueno, te lo podría decir en latín, pero para que nos entendamos, el amor todo lo vence. Vamos, me estabas diciendo que yo no sabía latín, ¿no? Así se vivía en la ciudad de Cara en los siglos I y II después de Cristo, que ya incluso contaban con pasos de cebra. En los mismos siglos hay otra localidad que se llama Aurelanium, donde se decía eso de Indino Veritas, es decir, la verdad está en el vino. Estamos en la Villa de las Musas, estamos con Javier Adot de Guillarte, empresa que gestiona esta villa y nos encontramos en una de las bodegas mejor conservadas de Europa, de los romanos, ¿no? Eso es, Paula, bienvenidos a la Villa de las Musas de Arellano. Pues aquí, como tú bien dices, tenemos una de las bodegas romanas mejor conservadas de Europa, ¿no? Veremos que la villa es importante por otros motivos también, pero lo que más llama la atención es esta magnífica cela binaria, que es la sala donde hacían la crianza del vino en aquella época, que si bien hoy en día la hacemos con barricas de roble, pues en aquella época la hacían con dolias o tinajas de barro. Hoy en día conservamos 18, pero se sabe que aquí había hasta 60 tinajas de entre 700 y 800 litros de capacidad, con lo cual estaríamos hablando de una bodega de unos 45.000 o 50.000 litros de vino. Vamos, que se tenía que comercializar, ¿no? No se lo bebían todo... Bueno, si eran como tú y yo, igual se bebían todo. Bueno, también es cierto. Pero no, en teoría eso es. Tendríamos diferentes salas, unas para el prensado del vino, otras para el ahumado del vino, que también ayudaba a su conservación, y otras como esta, pues para la crianza o el almacenamiento del vino. ¿Y este altar aquí, qué es lo que hacían? Pues mira... No sé si es un altar y yo igual estoy metiendo la pata. Es un altar, es un altar, o como ellos lo llamarían en aquella época, un larario, un lararium. Es bastante peculiar que un lararium esté en la zona, digamos, de almacenamiento del vino, en este caso, en una zona industrial, por decir así. Normalmente, la familia tenía sus dioses familiares, que eran los protectores del hogar, de la familia, de la despensa, y tenían pequeñas figuritas en los altares. Estos lararios solían estar en zonas más, bueno, de la casa más de habitar, de vivir, pero en este caso la tenemos en una bodega, que es una cosa bastante peculiar. Entonces nos imaginamos aquí una serie de figuritas representando los antepasados, los protectores del hogar, de la despensa, para augurar buenas cosechas y un vino de calidad. Dejamos el siglo I y ahora nos centramos en el siglo IV. Eso es, parece ser que esta villa del siglo I fue destruida, allá por el siglo III, más o menos, y en el siglo IV, después de estar unos años abandonada, fue heredada o adquirida por un nuevo propietario, que lo que quiso aquí fue llevar una vida lujosa en el campo. Ah, mira. Entonces construyó una nueva villa, una nueva casa, con todos los lujos de la época, y sobre todo con la decoración que se estilaba entonces, que eran los mosaicos, mosaicos historiados. Ahora mismo estaríamos accediendo por lo que sería la puerta principal de esta villa del siglo IV, y nos encontraríamos con un patio porticado que dividiría un poco todo lo que serían las estancias de la casa. Entonces, imaginaos que esto sería un pequeño claustro con un estanque en el centro. Es lo que se llama el peristilo. Y además, también sabemos que esta villa fue muy importante porque sirvió como centro de peregrinación y de culto a la diosa Cibeles, que era una diosa que venía de Asá Menor, y en el siglo IV su culto se extendió por toda esta zona. Y luego veremos un lugar muy interesante donde se hacían una serie de rituales bastante curiosos. ¿Sí? ¿Con sangre y todo? Con sangre y todo. Pero antes vamos a hablar de los mosaicos. Eso es, antes de derramar la sangre, vamos a relajarnos un poquito. Este sería uno de los dormitorios de la villa. Entonces, vemos perfectamente cómo, aunque el mosaico está bastante deteriorado y le faltan bastantes piezas, vemos cómo hay una escena principal que te narra una historia relacionada con la vida de Cibeles y de Atis. Entonces, este mosaico estaría a la vista para que las personas que habitaban este dormitorio lo pudieran ver y donde se situaba el lecho estaría decorado con mosaicos con motivos geométricos. Eso no es necesario que se vean, con lo cual se ponen las camas encima. Pero donde se va a ver la historia, pues se deja a la vista para que todo el mundo lo pueda ver. Y aquí estamos en la sala de estudio y donde está el famoso mosaico de las musas. El mosaico de las musas fue lo primero que se encontró. A finales del siglo XIX, estaban haciendo unas labores en el campo para plantar una viña y de repente, que eso sigue pasando hoy en día, pues se encontraron un mosaico. Entonces, este mosaico estaría aquí. Lo que vemos hoy es una copia. Vemos que es una sala octogonal, que sería una sala de estudio o museo. Entonces, aquí estarían representadas las nueve musas de las artes y podríamos decir que sería como una especie de biblioteca o de sala de estudio, de sala donde los habitantes de esta casa venían a leer, a declamar poesía, a tocar algún instrumento, a debatir, e inspirados por las musas y por estas representaciones de las musas que habrían en los mosaicos, estarían más inspirados a la hora de hacer esa poesía o esa música. ¿En el limbo? Claro, estarían ahí un poco en el limbo espiritual. ¡Hala! Ahora que corra la sangre. Bueno, Paula, pues como te decía, esta villa también es importante porque aquí, además de elaborar vino y de llevar una vida lujosa en el campo, también sirvió como centro de culto a la diosa Cibeles, que era una diosa proveniente de Asia Menor, cuyo culto se extendió por todo el territorio romano allá por el siglo IV. Entonces aquí, en el exterior de lo que sería ya el yacimiento, tendríamos en su día un edificio en cuyo centro había un patio con esto de aquí, que esto era para efectuar el rito del Taurobolio. Vemos en estas piedras dos cabezas de toros representadas. Entonces, este curioso y sangriento rito de iniciación al culto de Cibeles consistía en que el que iba a ser bautizado se metía en un agujero en el suelo. Justo en este agujero, esto estaría excavado, habría un agujero cubierto con una tapa de madera con agujeros, con agujeritos. Entonces, encima colocaban a un toro, lo degollaban y su sangre se derramaba encima de las personas que iban a recibir ese bautismo. Y después de derramar la sangre del toro sobre ellos, ellos salían del agujero ya como seres nuevos, iniciados en este culto. Muchos de estos yacimientos se han encontrado gracias también a los propios vecinos de las diferentes localidades, en este caso en Navarra. Claro, eso es. Aquí, como decíamos, se encontraron en el mosaico de las musas plantando una viña. Y, bueno, por suerte, muchos de ellos han sido excavados, han sido protegidos, como es el caso de la Villa de las Musas. Y, bueno, pues es nuestra misión como gestores de este centro divulgar un poco la historia y, bueno, es una forma también de dar a conocer cómo vivíamos los navarros hace, pues, 2.000 años, ¿no? Y darnos cuenta de que, salvando las distancias, con el tema de la sangre, por ejemplo, pues no somos tan diferentes a como eran antes. Y a pocos kilómetros de este yacimiento se encuentra la localidad de Arellano. En el centro de la Plaza del Pueblo tenemos esta fuente centenaria a la que Javier suele venir a coger agua todavía, ¿no? Sí, vengo, sí. Y cuando voy con el tractor, para coger una botella, cuando voy a trabajar todos los días. Te quería preguntar, Javier, por la historia de la Villa de las Musas. Eso se sabía que existía hace mucho tiempo, porque los corrales de ovejas que están en el campo están hechos, construidos todos con las piedras de las paredes de la Villa Esta. Y es más, después de la guerra, había una creencia que a los que se habían muerto los enterraban en una ladera y les metían en un botijo con dinero en la cabeza. Y a Franco no se le ocurrió otra cosa que llevar al ejército y excavar allá a ver lo que sacaban. Y luego, pues, había dos curas de este pueblo que eran aficionados a la arqueología y empezaron a rebuscar y encontraron un pedacito de mosaico en unas viñas que había ya puestas, viñas y esto. Y a partir de entonces, pues, taparon el mosaico y luego ya empezaron con Príncipe de Viana. Y Príncipe de Viana, pues, ya dijo, pues, vamos a hacer unas excavaciones. Y entonces empecemos a trabajar los vecinos del pueblo. En septiembre, estamos en septiembre. Al tener la Villa de las Musas, los vecinos y vecinas, me imagino que habéis estudiado también la historia de los romanos. Sí. ¿A ti qué es lo que más te ha llamado la atención? Lo bien que vivían allá. Era un sitio bueno para vivir. Bueno, por eso la hicieron. Había cantidad de ostras que salían y... ¿Ostras? Ostras. Allá, cuando estuvimos excavando en la bodega, salían conchas de ostras por todos los indios. ¿En serio? Y las cogían en un lago que había allá, sí. Es que en dos mil años cambia mucho el mundo, cambia. Y además de ostras, ¿qué encontraste? Pues ostras, joder, también cuernos de toro, cornamentas de ciervo salían allá enterradas. Bueno, y masijas para beber, ya que las tinas que tenían... Bueno, debían de organizar unas fiestas los romanos que vamos... De allá al lago, a Bajara Borrachina. Muchas gracias, Javier, por esta información, que nos hace entender también cómo se ha involucrado una localidad para sacar adelante la villa de las musas. Y lo que tiene que hacer la gente es visitar esta preciosa localidad. Bien, Paula. Adiós. Bueno, nos vemos. El legado de los romanos va más allá. Por ejemplo, nos han dejado las sandalias romanas. Además de moda, cultura y urbanismo, también podemos hablar de grandes obras de ingeniería, como son el abastecimiento de aguas. Para ello, nos cogemos el coche y nos trasladamos hasta Mendigorría, y en concreto hasta la ciudad de Andelos, que dicen que llegó a tener hasta 2.500 habitantes. Aquí, además, se puede comprobar el sistema excepcional que tenían para el abastecimiento de aguas, desde la captación de esta hasta la distribución por toda la ciudad e incluso por las termas, que decían que ya existía el suelo radiante. Vamos a hablar con Miquel Ramos, al que le gusta jugar a los dados como a los romanos. Hola, Miquel. Hola, Paula. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, muy estupendamente. Decía yo lo de los dados, y es que en este museo de Andelos se pueden ver unos dados. Efectivamente, sí. Al menos uno. Y fichas de juego, de juegos romanos, que son parecidos al 3 en raya, pero más complicados. En lugar de tres fichas, jugaban con nueve cada uno. Y, además, no solamente tenemos las fichas, sino que tenemos una muestra de los objetos que día a día hacían la vida de los andelonenses. Los romanos, bueno, vasco-romanos que vivían aquí en la ciudad, tenemos distintas piezas, agujas de coser, agujas de pelo. A las mujeres de este mundo romano les encantaba, peinados muy complicados, usaban muchas agujas. Los ladrillos que sostenían los suelos elevados de las termas, que luego podemos ver. Un trocito de tubería de plomo. No me lo puedo creer, que tenían tuberías de plomo. Sí, tuberías de plomo, sí. Columnas, que es muy interesante esta columna. Nos habla de la industria romana. Si os fijáis en unas rayas, esta columna está hecha a torno. Y como arqueólogo, ¿has encontrado restos de romanos en algunas de las intervenciones que has hecho? Sí, de hecho, tuve la suerte de cuando estábamos excavando aquí, me tocó estar trabajando donde se descubrió el mosaico y el triunfo de Baco. ¿Y te gustan los romanos o no? Los romanos, sí, pero, a ver, son muy cercanos a nosotros en ciertos aspectos. Claro, luego tenían otros aspectos menos placenteros, como la crueldad que utilizaban. Por ejemplo, cuando se conquistaba una ciudad, en Cartagena, si no me equivoco, han encontrado animales partidos por la mitad, hombres torturados, con miembros cortados a espadas, y una extrema violencia, que, claro, era una parte de su forma de llegar al poder. Y estamos en el barrio de los artesanos. Exactamente, sí. Barrio artesanal que se consolida la idea si vemos luego la lavandería, porque en este tipo de barrios... ¿Y había una lavandería aquí? Sí, había lavandería, sí. Y que recuerdan muchísimo a lavanderías que se conservan en Pompeya y en Herculano. Ellos tienen la ventaja de tener edificios con paredes muy altas, incluso con letreros que indican lo que son las estancias. Aquí no. Pero, bueno, el aspecto, la organización de estos espacios recuerda mucho a ellos. Y es donde se lavaba la ropa en establecimientos públicos. ¿Se utilizaba orina? Sí. Orina fermentada, se dejaba en unos depósitos a fermentar, y una vez que estaba preparada, se sumergían los tejidos en ese líquido. Se tiraban varios días, luego se batían, se pisaban, y lo que es más original es un mundo este que eran menos pudorosos que actualmente. Los lavanderos y también los tintoreros ponían en la puerta de sus establecimientos unas tinajas e invitaban a los transeúntes, por lógica, claro, a que hiciesen pis en las tinajas. ¿Y les pagaban? Y se pagaba. Y, de hecho, según menciones escritas, se pagaba la orina el que bebía vino del que bebía cerveza. ¿Alguna virtud tendría? Que no conocemos. Aquí tenemos las termas. Miquel, ¿aquí venía la gente pudiente? Bueno, en principio, el sistema termal estaba abierto a todo el mundo. Sí que había gente que tenía sus propias termas en casa, o sus baños, los poderosos tenían sus baños, pero era muy habitual en las ciudades romanas que, bueno, pues gobernantes, alcaldes, emperadores, bueno, por ejemplo, Caracala regaló a los ciudadanos de Roma unas termas que son 33 hectáreas, como dos veces la ciudad de Andelo. Entonces, se hacían termas, eran establecimientos públicos, se pagaba una entrada muy barata, de hecho, a los esclavos también podían ir, eso sí, a la última hora del día, eran lugares abiertos a todo el mundo, las termas públicas. Y las termas públicas es un sistema de higiene que se basa en dos elementos, no existía ni jabón, ni champú, ni gel, pues utilizaban el agua y el calor para la limpieza corporal. Entonces, tú ibas a las termas, aquí la entrada que teníamos por esta calle, en la entrada por allí, pagabas, luego ibas al vestuario, se conservan en algunos lugares, hasta en unos nichos en la pared, se dejaba la ropa allí, y pasabas a una sala templada. En la sala templada, ¿qué hacías? Te dabas aceite en el cuerpo y ya pasabas a una sala caliente, las salas calientes, ¿cómo se hacían? Bueno, en un extremo del conjunto se hacía un horno, un hogar que daba paso a una estancia elevada. ¿Veis esos ladrillos? ¿Ves esos ladrillos? Sí. Eso es un suelo elevado, con una cámara debajo. Aquí se entraba... Solo radiantes. Solo radiantes, efectivamente, se entraba de la calle de las vacas, que es esta de aquí, se entraba a la zona del horno, con una piscina de agua caliente. ¿Qué pasa cuando entras a un sitio con mucho calor? Pues que empiezas a sudar. Bueno, de hecho, en Pompeya se han descubierto zuecos de madera para no quemarte los pies. Sudás, abril por los poros y sale la suciedad. ¿Y venían una vez al año? ¿Una vez al mes? Prácticamente diario. ¿A todos los días? Prácticamente diario, sí. No como en Versalles, ¿no? No como en Versalles, no como en el siglo XVI, XVIII, que solo se lavaba la gente una vez a la semana o más, parece ser. ¿Y creo que no había letrinas? Aquí no hemos encontrado letrinas. ¿Y en Versalles tampoco? En Versalles dicen que no. Aquí no nos hemos encontrado. Y es que es cierto que las tervas en Roma se asocian siempre a letrinas que aprovechaban el agua que constantemente estaba fluyendo de las termas para limpiar los residuos de las letrinas. Que también es un mundo curioso, es un mundo muy moderno, pero también menos pudroso que la actual. Las letrinas son unos bancos corridos con una cámara por donde discurre el agua debajo y la gente se está todos juntos así, en filica, unos al lado del otro, charlando mientras, en fin, pues mientras se hacen las cosas que se hacen cuando están las letrinas. Pero mujeres y hombres separados, ¿no? Eso no queda claro. No se saben si eran muy liberales o no eran liberales. Eso no consta. Pero en Pompeya hay unas reconstrucciones que se hacen que parece que podían ser comunes. Lo que tiene que hacer la gente es venir hasta la ciudad romana de Andelo o Andelos. Aquí está Miquel, que les vas a explicar muchísimas más curiosidades y más temas relacionados con los romanos y su influencia ahora mismo en la sociedad actual. Sí, sí, sí. En el fondo somos romanos. En el fondo somos romanos, ¿no? Todos somos romanos. Exactamente. Pues le voy a preguntar a Pablo a ver si es romano o no es romano. A ver, venga, hasta luego, Paula. Adiós. Hola, Pablo. Hola, Paula. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí. Arqueólogo, vecino de Mendigorría, director, fuiste del teatro romano de esta localidad y sobre todo también lo que has hecho ha sido trabajar en esas excavaciones como arqueólogo, ¿no? Así es. Bueno, empezamos ya... María Ángeles Mezquiris que ha hecho mucho por los yacimientos aquí en Navarra. Sí, hace unos 40 años empezamos aquí, sí, en los años 80 empezamos a excavar lo que es el conjunto hidráulico que entonces se conocía poco y ahora ya se conoce un poquito más. ¿A cuántos kilómetros estamos del poblado, de la ciudad? Bueno, estamos en línea recta, estamos a dos kilómetros y medio. Y en esos dos kilómetros y medio aquí estaba la presa. Y aquí estaba la presa donde venían los... Al principio vinieron los topógrafos romanos, los liberatores, que se llamaban, para decir este es el sitio exacto donde vamos a construir la presa y desde aquí la conduciremos hasta la ciudad. Pues vemos la presa romana de Andelo, como os digo, se llama la presa de Iturranduz. Aquí mismo, en la margen derecha, había un manantial y recoge todas las aguas de la cuenca hidrográfica de un río pequeño que es el que llamamos el barranco de Iturranduz. Esto que veis aquí es lo que se llama la torre, la torre toma de agua donde se filtraban todas las aguas y a partir de ahí empezaban el inicio del recorrido del destino hasta la ciudad. Y detrás estaría una cámara de llaves donde existiría una válvula, una válvula de bronce y a voluntad abrían y cerraban para llevar el agua hasta el sitio que vamos a ver luego. Os he dicho al principio que en línea recta eran dos kilómetros y medio. Pero ellos, con el fin de que el agua vaya más tranquila, más despacio, hacen un recorrido de cuatro kilómetros cien bordeando todas las colinas y siempre no perdiendo la cota del nivel. Ahora dirá la gente ¿pero dónde están? ¿Qué tienen en las manos? ¿Qué esconden? Pues mira lo que escondemos. Este es el canal. El canalito es muy pequeño. No es como el de Navarra. No, desde luego. Pero tiene la significación de que es del siglo I a principios, o sea, finales del siglo I, época de Vespasiano. Todo esto no estaba al aire libre, pero claro, lo he descubierto porque las ovejas, el ganado, cualquier, incluso las personas podían contaminar el agua. ¿Qué es lo que hacían? Lo cubrían. ¡Hala! Ponlo ahí para que se vea. Cuando todo estaba sellado, bien selladito, que no se veía absolutamente nada de estas tejas machiembradas, machiembradas, pues entonces ya se dirigía hacia el siguiente destino que es el depósito regulador o Castelunacue. Vamos allá. Pues hala, venga. Tú primero, que te conoces esto muy bien. Hasta aquí llegaba el agua. De esos cuatro kilómetros de canalito que hemos visto con sus tapas, llegaba... Que seguís descubriendo. Que seguimos descubriendo, llegaba hasta aquí. ¿Cuál es la función de este edificio? Pues almacenar el agua que llega desde la presa a través del canal y desde aquí y desde aquí mediante una arqueta toma como es el que le vas a llamar saldría mediante otra llave, otra válvula hacia la ciudad y un acueducto. Cuando suelo explicar estas cosas suelo decir que en Mendigorría llegó el agua a unas fuentes, dos fuentes en 1911. Aquí, en el siglo I, los andeloneses ya tenían agua. Muchas gracias, Pablo, por el trabajo que lleváis realizando durante todos estos años. Te dejo aquí. Espero que no llueva y no se inmune esto y tengas que salir corriendo. No, de todas formas... Me voy por las escaleras de los romanos. Vale. Hola, Íñigo. Hola. Estoy asombrada de lo que tenéis aquí en Mendigorría. Tuvieron que convivir vascones con los romanos. Tuvo que ser también un proceso complicado, ¿no? Sí. Entre el siglo I y II antes de Cristo convivieron vascones y romanos se han encontrado arlas, que son pequeños altares que hacían los romanos con inscripciones de diosas vasconas. Entonces, quiere decir que convivían en ambos idiomas, con ambas religiones y es algo interesante también. En cuanto a población también, llego a tener 2.500 habitantes. Para que os hagáis una idea, pues ahora Mendigorría tiene 1.000, 1.100 casi. O sea, que era casi más del doble. Más del doble de personas vivían ahí. Y hay, de lo que habéis visto, es solo un 30%, queda un 70% sin descubrir. Hay posibilidad de que se descubra. Sí, sí. Poco a poco, si hay voluntad, se puede ir descubriendo y quién sabe, qué sorpresas habrá. Y eso también es importante para Mendigorría y para atraer a un mayor número de público, ¿no? No nos cansamos de decir en este programa que los propios escolares y visitan cada yacimiento pueden ir conociendo la importancia de los romanos en nuestra época actual. Sí, sí. Es una oportunidad porque además vivimos en una zona que hay muchos yacimientos. Se puede ir prácticamente de pueblo en pueblo visitando uno, otro, otro y cada uno tiene lo suyo y cada uno tiene su importancia. Y Mendigorría además tiene otras muchas cosas turísticamente. Sí, sí, Mendigorría pues tiene esta magnífica iglesia de una gran torre de estilo barroco y además tiene unas casonas con sus escudos y sus blasones que son una pasada. Que vengan y disfruten. Mientras me quede algo por hacer no habré hecho nada y hablar de los romanos y no hablar de Cascantum es un delito por el que seré castigada sin percibir un salario. ¿Y por qué digo todo esto? Porque Cascantum dicen que es la única localidad navarra en la que se acuñó moneda. Y por cierto, la palabra salario también viene de los romanos. Y en la localidad de Cascantum se sigue investigando y trabajando en esos yacimientos y en este laboratorio del propio centro arqueológico de Cascantum estamos con Marta Gómara arqueóloga que llevas más de dos décadas realizando ese trabajo conociendo cómo era Cascantum. Sabemos que fue una ciudad con una serie de privilegios con una serie de derechos que otras localidades no tenían. Fue un municipio de derecho latino viejo que seguramente lo concedió el primer emperador Augusto en una gran reforma administrativa que realizó en el Valle del Ebro. Además de ese derecho lo que implicaba es que Cascantum era una ciudad sabemos además que se acuñó moneda de hecho es la única ciudad de la actual Navarra que acuñó que acuñó moneda en época del emperador Tiberio con una leyenda que por Cascantum con una vaca bueno tenemos aquí aquí las monedas las monedas que hacíamos referencia exactamente no solo las de época romana porque claro de hecho se acuñó moneda dos siglos antes de acuñar las monedas de romana se acuñó moneda con la ceca Caiscata que es lo que precisamente nos da nos da el nombre de la ciudad indígena la ciudad bueno prerromana o de época republicana romana antes de Cascantum que era Caiscata sabemos que la producción de vino en esa época fue muy importante y esa producción de vino no era solo para el autoconsumo o el consumo de la propia ciudad sino que es lo suficientemente grande como para que se exportara entonces esos son recursos económicos importantes las últimas investigaciones hemos conseguido saber el nombre de una de esas familias productoras de vino ¿y cómo era? pues sabemos que eran unos gratius ese es su como por así decirlo el apellido eran unos gratius y además muy interesante también esa investigación lo que nos está diciendo es que no eran o sea era una familia de libertos es decir esclavos que habían sido liberados por sus dueños y que llegan a ser productores de vino pero una gran producción o sea que nos están hablando también de que la sociedad por lo menos aquí era mucho más compleja de la que solemos tender a pensar y además hay otras cuestiones que están poniendo encima de la mesa en estos momentos de la investigación de si esa familia de los gratius podía ser una productora porque ahora ya se sabe también que las mujeres podían en época romana sobre todo siendo libertas podían ser grandes comerciantes y productoras entonces bueno es un momento muy interesante la investigación porque nos está dando muchos datos sobre Cascandum pero que al final se puede extrapolar a otros a otros a otros territorios de otras ciudades ¿por qué la arqueología es tan lenta? bueno es un proceso de trabajo muy lento porque requiere de una exhaustiva recogida de datos tanto en el campo bueno previo al campo en el campo y luego en lo que nosotros ya denominamos laboratorio y otros lo llaman gabinete hay que ser muy minucioso y recoger cuanta más información mejor además la arqueología es destructiva cuando hacemos una intervención en un yacimiento y excavamos nosotros mismos estamos destruyendo el registro arqueológico aunque es un poco paradoja porque parece como que somos los que lo conservamos pero claro cada vez que excavamos y vamos levantando esos niveles que llevan dos mil tres mil un millón de años en la tierra ya no podemos volver atrás se dibuja cada una de las piedras de los muros se fotografía ahora además se hacen las tres dimensiones que es una herramienta fantástica pero el trabajo es muy manual y muy por así decirlo artesanal todo eso van fichas en un diario de excavación se hacen cientos de fotografías porque es que si no lo hemos perdido para siempre una vez que llegamos que vienes del campo y vienes al laboratorio empieza otro proceso que es el de estudio de los materiales que se han recogido en cada en el campo si os fijáis aquí hay una bolsa en la que hay una sigla una serie de números una fecha este material corresponde a una de esas unidades de esos estratos que nosotros hemos recogido que tiene una ficha que tiene fotografías y todo el material este nos va a dar información sobre ese momento de la historia de la villa de Píe Cordero en este caso una vez que llega el material lleno de tierra es limpiarlo bien lavarlo muy bien con un cepillo agua y entonces se va viendo qué tipo de material es entonces muchos estos fragmentos que parecen bueno es un trozo de tinaja pero nos puede aportar información comercial de producción de la economía de Cascantum del entorno y del bueno no vamos a hablar del imperio pero sí de la provincia vale después de todo esto del inventario y de saber una cosa que hacemos es el análisis de pastas para saber lo que hemos hablado antes de si se la cerámica es de aquí o es importada para intentar establecer esas rutas de comercio y hablar de la conocer un poco más la economía luego lo que hacemos es registrar los materiales no todos claro los que los que realmente van a servir luego para pues por ejemplo publicaciones o demás como es el caso de este de este plato vale este plato es de una de las villas de Cascante que bueno ahora mismo bueno pues ya tiene incluso su reconstrucción en tres dimensiones entonces lo que hacemos aquí es toda la documentación fotográfica el proyecto de arqueología de Cascante una de las como decíamos una de las partes más importantes bueno más no de las partes importantes de los pilares de este proyecto es la divulgación la transferencia de conocimiento de lo que nosotros hacemos en el campo y en el laboratorio a la sociedad eso estaba muy claro para la asociación VICUS desde el momento en el que se creó el proyecto hace ya unos cuantos años y bueno de hecho nos han dado precisamente nos han dado una mención en un premio internacional por eso por la transferencia por el trabajo que se hace de transferencia del conocimiento a la sociedad tenemos varias líneas de trabajo la más importante o quizá dos de las más importantes una es el curso de arqueología y la semana romana de Cascante es el fin de curso del curso de arqueología o sea es la fiesta de fin de curso ¿qué hacemos? ¿en qué consiste la semana romana? en mostrar el trabajo que hemos realizado durante el año o en los años anteriores ponerlo en una exposición se dan conferencias se hacen talleres didácticos infantiles con el colegio se hacen otro tipo de talleres hay una obra de teatro que se hace también todo con participación ciudadana todo creemos que para que los proyectos de patrimonio sean o sea que la gente que para que la protección del patrimonio sea efectiva la ciudadanía tiene que conocerlo para poder quererlo y entonces protegerlo entonces ese es el fin de todo este tanto del curso de arqueología como de la semana romana estamos en medio del campo de cascante estamos en una zona que se llama bueno es un término municipal pero lo importante de esta zona es que aquí hace unos años descubrimos unas canteras de época romana unas canteras de arenisca y ¿qué tiene de singular este espacio? bueno primero que en nuestra zona en esta zona en la margen derecha del Ebro hay muy poca piedra y claro las grandes ciudades y las grandes villas romanas necesitaban piedra para construirse y salieron de aquí esas piedras exactamente salieron de aquí justo las piedras donde estamos nosotras apoyadas son los restos de esas canteras entonces tenemos una zona de cascante muy grande en la que los romanos lo que hicieron fue explotar el territorio el terreno o sea el territorio pero intensivamente sacaron prácticamente toda la piedra arenisca que necesitaban para la construcción algo dejaron pero bastante poco y eso lo que ha hecho es que todo el todo el paisaje que tenemos en esta zona esté totalmente alterado o sea lo que nosotros vemos no es lo que se veía hace dos mil años porque seguramente en muchas de las zonas falten dos y tres metros de altura de piedra eso también ha hecho que haya unas formas geológicas en el paisaje raras raras y también hay una vegetación especial y una fauna especial y todo eso está conformado por la geología del lugar y lo que hemos hecho en estas rutas que están marcadas es en este proyecto en el proyecto cuadraria es aunar todas esas todas la geología la arqueología la naturaleza y la etnografía también en un proyecto en el que el visitante puede aprender pues un poco de toda esta formación del paisaje gracias Marta por habernos atendido y invitar a todos a que vengan a cuadraria y a cascantú a lo largo de este programa estamos conociendo muchas curiosidades de los romanos por ejemplo que tomaban un poco de arsénico por si les intentaban envenenar y así ya estaban inmunizados también que lavaban la ropa o sus propios dientes con orina e incluso que ser unicejo era signo de ser muy inteligente y contando curiosidades llegamos hasta el yacimiento de Liedena hay que decir que esta fue la primera villa excavada y publicada en toda España eso quiere decir también que es un ejemplo para todas aquellas que han venido después que se han trabajado y se han localizado sus restos y eso ha sido gracias también a dos agricultores el primero de ellos se llamaba Ángel Harina estamos con Domingo que era tu abuelo Ángel, sí y qué es lo que ocurrió aquí en 1921 bueno pues mi abuelo con sus hijos y algún otro trabajador más estaban volviendo viña haciendo ondalán y pues llegando aquí al final de lo que era terreno nuestro pues descubrieron pues al mover la tierra y a la profundidad algunas teselas pues mira qué piedrecita más bonita rompía un poco con todo el material que removían y pues ahí aparecieron más y aparecen más y al profundizar pues abajo apareció ya algo sólido y allí aparecían las ya se vieron dibujos aparte de un mosaico ¿no? sí lo que localizaron o sea se habían dibujos mosaicos y como consecuencia bueno pues esto ya les dio un poquitín de reparo de respeto y le comunicaron al cura del pueblo José Ollaga Zozalla le comunicaron una persona pues lógicamente más letrada que en general en el pueblo y fue quien comunicó ya a diputación y demás a partir de ese momento se empezó a remover y pues la parte digamos nuestra pero se vio que la cosa que algo continuaba sí que hubo hasta la guardia civil que controlaba que no que no se llevasen cosas ¿no? que no se llevasen cosas y pues entonces por lo que sea se paralizó la obra y los años cuarenta y tantos siguieron descubriendo y bueno pues apareció toda esta toda esta extensión en la finca de los Pérez de Ovanos creo que hay documentos de aquella época que los tiene Francisco Javier hola Francisco Javier hola buenos días ¿qué tal? Paula bueno y compañía todos familia es parte de la generación vamos a decir también de la familia Alina bueno aquí tenemos un documento de agradecimiento del gobierno de Navarra a nombre de Ángel Harina pues por haber descubierto el yacimiento y por haber sido lo suficientemente honesto y generoso como para comunicarlo y bueno el agradecimiento que nos pone es ejemplar rasgo de patriotismo y generosidad el de patriotismo me lo callo el de generosidad pues bueno pues queda bastante patente lo que hizo le descubrió algo y lo comunicó algo Virre de Navarra pues de forma pues vamos a decir totalmente altruista un documento que fecha el 26 de febrero de 1921 se cumplen 100 años eso es para nosotros es bastante importante para la familia está claro incluso los niños pues bueno pues suelen ir al colegio y siempre que toca hablar algo de Lillena suelen hablar o hacer trabajos de lo que es la Villa Romana habéis traído una fotografía con vuestro de los abuelos para mi bisabuelo para ellos tatarabuelo Ángel y Catalina también es patrimonio para todo el mundo es poco conocido porque pues lo que queda aquí son vamos a decir piedras pero bueno si ahora con la información que nos están dando pues ahora tienes una imagen o puedes hacerte una imagen de lo que era que fue bastante importante en su momento de hecho es la primera en España eso es porque fue la primera en España y después cuando surgieron otros yacimientos ya sabían cómo estudiarlos fue modelo porque este era el modelo eso es y bueno yo también una de las cosas que les he hecho así a los romanos es el buen gusto que tenían por las vistas que tienen con lo cual aparte de la Villa Romana solo venir aquí a ver las vistas merece la pena y a ver el puente del diablo eso es el puente del diablo lo que queda de él y sobre todo la foz el escudo de Liedena yo para mí la foz es lo más bonito que tenemos aquí en Liedena y es una cosa que hay que pues eso vamos a decir mimar y descubrir desde aquí pues muchas gracias a toda la familia por haber contribuido al patrimonio de Navarra la importancia de ese legado de los romanos y yo voy a hablar ahora con el alcalde que me va a hacer una visita guiada y vamos a descubrir cómo fue esa villa de Liedena muchas gracias don Ricardo Murillo alcalde de Liedena ¿qué tal? ¿estás leyendo los folletos? porque son muy interesantes y en lo que tenemos aquí en la villa pues por lo menos se ve un poco como era esto antes porque al ser la primera de toda España se llevaron todo el material ¿no? que está en el museo de Navarra y en otros lugares en el año 21 en 1921 claro había otra idea de no había ese binomio de decir pues eso creamos un museo como otras localidades que hemos conocido entonces eso claro era muy importante que a mí también me parece muy bien que estén en el museo de Navarra aquí tenemos pensado hacer con el tiempo alguna reconstrucción alguna cosa para que sea como más escenográfico ¿no? que si la gente no solo vea piedras sino pues alguna vasija sabiendo que no son de las antiguas ¿no? alguna moneda alguna moneda también que si mira si quieres te puedo dar ahora una ahí va monedas una moneda romana romana esta es una moneda que hemos hecho conmemorativa para este año del centenario claro porque cumplís 100 años de su hallazgo y estoy viendo que aparece una tal Faustina Augusta si pues Faustina es que aquí las monedas que se encontraron aquí fueron las de su marido que era Antonino Pío que era el emperador que en aquel momento había en Roma ¿no? pero la mujer Faustina esta era Faustina la mayor le dicen la mayor porque luego tuvo una hija también Faustina y le dicen la menor ¿no? pues ella tuvo una gran importancia en el imperio porque así como en un mundo como era Roma antes no tenían las mujeres mucha capacidad de decisión sin embargo ella era cordobesa nacida en Córdoba sí que influyó mucho en las decisiones de su marido e incluso estaban tan enamorados que el marido llegó a decir Antonino Pío llegó a decir que prefería vivir en el desierto con ella que en palacio sin ella o sea estaban súper enamorados y luego ella por eso hemos puesto a Faustina porque tuvo luego a Faustina la menor y también influyó mucho con su marido Marco Aurelio que le llamaron la Mater Castronum porque iba con él a todas las conquistas con todo el campamento y era muy querida por todos los soldados y habiendo muerto a los 43 años con solamente esa edad le dio tiempo para tener 13 hijos dos de ellos muy famosos como son Cómodo y Lucila pero aparte de eso es importante porque ella creó escuelas para las niñas pobres para que no fueran analfabetas y pudieran tener un puesto en la vida creo que eran dos villas en una sí en un principio en el siglo I se construyó una villa que era por así decirlo pues como lo que estamos viendo por aquí más o menos y luego hubo una invasión bárbara y se quemó todo por lo que han podido encontrar que encontraron cosas quemadas y luego se quedó mucho tiempo sin ocupar esto en un terreno baldío luego ya con el en las ciudades había más problemas entonces otra vez la gente decidió venir a vivir al campo y el que decidieron hacer aquí otra villa y aprovechando los mismos cimientos que tenía que tenía esta pero agrandándola más hay una curiosidad en esta localidad y tiene que ver con el camino de Santiago y también con el camino de Roma que antes hacían los antiguos peregrinos y las reliquias más antiguas de aquí que hay una tradición se conservan en esta iglesia esto es de un peregrino que las quería llevar hacia Santiago las reliquias que tenían que aquí tenemos por cierto son 14 o más hay muchísimas y todas autentificadas entonces ese peregrino se sintió cansado e incluso dice que el burro ya no tiraba más entonces en ese momento debió decir las campanas sonaron solas y entonces en ese momento dijo él pues esto es una señal de que tengo que dejarlas aquí en Liédena estas reliquias de las cosas santas vamos que lo que hay que hacer es venir al yacimiento pero también conocer la localidad de Liédena estas casas tan bonitas que tenemos sí hola mira esta es Marichelli la nieta de Nicanor Pérez de Obanos el otro descubridor de la revilla romana el segundo agricultor que también le expropiaron tierras y demás Marichelli ¿puedes venir? vaya casa más bonita y Ricardo ¿a ti cómo te gustaría promocionar tu localidad? tenemos un nostal que da un servicio fabuloso tenemos unas casas que como podéis ver que son casas señoriales en lo que es el casco antiguo una tranquilidad y un aire estupendo tenemos la villa romana tenemos una bodega que hace unos vinos que tienen renombre a nivel mundial que vienen desde el País Vasco a comprar todos los días de semana y ahora en Rusia también están teniendo camino y nosotros sin venir a Liedena que no puede ser hay que venir a Liedena y ya mucha gente está viniendo y está enterándose y está ya descubriendo que aquí se bebe muy bien hola Marichelli hola buenos días hola ¿qué tal? que tiene el alcalde un regalo para ti mira guardado una moneda que aunque es conmemorativa porque no es una moneda romana auténtica pero en este lado está no el emperador sino su mujer Faustina que era de Antonino y por aquí tenemos el puente del diablo mira el escudo de Liedena el escudo de Liedena es de oro de verdad por eso la voy a guardar pues yo me voy a sentar aquí a hablar con Marichelli muchas gracias yo os dejo bueno Ricardo hasta luego Marichelli vaya a casa y aquí es donde vivió Nicano sí él no era de aquí de Liedena la que era de Liedena era mi abuela Sebastiana Ollaga pasa que él se casó y vino a vivir a Liedena tenían tierras y harán dos esas tierras sí es cuando parece ser que encontraron el yacimiento creo como que vieron alguna cerámica bueno en aquellos tiempos barro pintado y qué supuesto para la familia ese homenaje por parte del ayuntamiento hombre pues yo creo que es un detalle es un detalle en definitiva y bueno cualquier reconocimiento siempre siempre es agradable pero bueno lo principal yo creo que es una villa romana que hay aquí en Liedena pues que agrada el que haya algo en el pueblo el que sea un poco referencia de algo ¿me puedes dejar la moneda? sí ¿cara o cruz? cara yo cruz ¡uy! cruz ¡ay no sé! ese gesto no sé ya hemos conocido algunos de los yacimientos romanos más importantes de Navarra ahora lo que te toca es tirar millas y conocerlos de primera mano porque así conocemos nuestra historia pero también la riqueza de nuestros pueblos de Navarra cuando vives un rodeado de lo mejor no necesitas nada más porque esto lo que tenemos lo que somos es suficiente de aquí de Kilómetro Cero aceite de oliva virgen extra urzante somos de aquí